La línea telefónica, Cándido es el abogado de, ¿de quién de? Carlos Torres Roviu. Ah, sí, de Roviu, de Torres Roviu. Ah, sí. De Torres Roviu, que fue apresado en los 49 allanamientos que se hicieron anoche, uno de los apresados de Torres Roviu. Entonces, buenos días, Cándido, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Bien, Cándido. Mira, Julio, falta un detalle ahí que yo soy trabajista público del sol de la mañana, reportero. Adiós. ¿Cómo es esto? Bueno. Cada vez que hay un revolú ahí me tienen ustedes. Así es. No soy yo, es que me invitan, ¿eh? No, pero no somos nosotros. Tendrás tus regalías navideñas. Y el que me meten en el revolú es usted, por eso nosotros lo llamamos. Un abrazo, Cándido. Cándido. Gracias, Cándido. Gracias, Cándido, mis felicitaciones. ¿Qué piensa del apresamiento del Torres Roviu y qué pudiera ocurrir? Mira, lo primero es que el allanamiento no lo incluyó. Lo segundo, él no fue arrestado en ocasiones en allanamiento, sino que compareció, como siempre, voluntariamente desde, ha ido en diferentes ocasiones, ha llamado por teléfono con un abogado o sin abogado, cuantas veces fue requerido. Y ayer, antes de ayer fue citado para ayer a las seis de la tarde, a las seis menos un minuto estaba ahí, llegó incluso hasta una hora antes que yo, aunque estaba con otro abogado. Y se sometió a la investigación, el interrogatorio que Wilson Camacho, en la ciencia de nosotros, le hizo durante cerca de seis horas, cinco o seis horas, y explicó el origen de sus bienes, el origen listo de sus bienes. El punto es el siguiente, en lo que sí no estimo necesario, y esto no lo digo como abogado, sino como persona pensante de que la gente puede ser investigado en libertad. En el caso de Ebrecht se pudo ver que los investigaron, los procesaron en libertad, aunque hicieron el escarceo de la prisión inicialmente, después lo pusieron en libertad, y se demostró que no era necesaria la prisión, porque comparecieron a todos los actos del procedimiento, y finalmente se concluyó de una u otra manera. Pero, y eso es muy lamentable, que justamente Wilson, y no es una crítica personal, sino de criterio doctrinario, Wilson dirigió la Escuela Nacional del Ministerio Público, y es un jurista que sabe, y te ha formado en garantías fundamentales, y Jenny también, no crean en que la gente es posible procesarlas en libertad, sino que la prisión es la regla, su manera de pensar y de actuar. Pero, pero, importa retener lo siguiente, Rojo usted sabe, ustedes saben, que ha mostrado una actitud diligente y espontánea y humilde, aún no siendo un oficial superior de las Fuerzas Armadas. Recuérdense que él puso a disposición del Presidente de la República la función de director de CESTUR cuando fue mencionada la institución por el nuevo padre de la patria, nueva y eterna, Alejandro Girón, y le mandamos una comunicación al Ministerio Público en esa ocasión, que está firmada y recibida, diciéndole que hasta que el Presidente dispusiese su sustitución, él estaría en el despacho con las puertas abiertas, en espera de que fueran a hacer cualquier averiguación, que nunca hicieron allá, y además de eso, señores, siendo, él es profesional, además de la función militar dentro de esta área, él es piloto, si hubiese querido huir, estuviese fuera del país hace noches, aunque ya el brazo largo de la justicia llegue a cualquier punto, pero lo que sí importa retener es que mostró siempre una actitud de disposición, de presentar todos los datos del procedimiento, razón por la cual no veo que fuera necesario su arresto, pero naturalmente le voy a decir que va a pasar, que es generalmente la pregunta que se hace, bueno, que el Ministerio Público pedirá que se declare complejo el caso, Wilson Camacho dirá que el proceso está blindado, le digo si está blindado para que pide medida de coerción, vaya esa acusación directamente, y entonces también pedirán que se disponga privación de libertad por 18 meses, y nosotros evidenciaremos que la actitud que él mostró en el caso suyo durante todos los actos del procedimiento fue de que no habría lugar a darse a la fuga, ni habría estropecha de fuga, ni tampoco el ocultamiento de evidencia, porque recuérdese que según manifestó Alejandro Girón, él y Núñez, sacaron del sistema computacional de Sestur toda la información contable y toda la información del personal, y ellos lo dirigían desde una casa que según confesó Alejandro Girón, quien está siendo protegido ahora como testigo espurio, que vamos a ver a dónde llegue eso, recuérdese que miente, miente y se devuelve, pero Alejandro Girón dijo justamente y es irreferente, que el director no tenía acceso a quien se nombrado y quien no, porque solo le ponían la nómina encima del escritorio que ellos manejaban desde otra casa, con un servidor que le costó 16 millones de pesos a él, y que además de eso tiene 60, 60 mega, perra, perra, el equipo, el equipo electrónico más potente del país, el estado no tiene un equipo de esa naturaleza, y él evidenció que se habían robado, él lo dijo públicamente, se habían robado toda la información digital y la manejaban desde una casa que ellos tenían y que habían comprado, Alejandro Girón, hablo de Robiú, habían adquirido de, creo que de la pastora, y un detalle importante que voy a precisar, es mentira, bueno, perdón, no es verdad que Robiú tuviese, tenía una casa en las terrenas, la verdad de eso documentada es de que este inmueble estaba en renta por 3 mil dólares mensual, y la verdad es que ahí por el sistema de eBay y otros mecanismos, esos inmuebles se rentan y para fines de negocios, generalmente eso era lo que se hacía, y eran entre tres personas, no solo él, si cada uno pagaba mil dólares y la casa en el apartamento le rentaba entre 8 y 10 mil dólares al mes con el sistema este de eBay, porque es un área muy, y que tenía una oferta de compra, ahora bien, cuando usted va a comprar o va a alquilar, la ley de lavado de activos no le exige a usted que averíbe de quién es, o de dónde poniendo los bienes de la persona que compró ese inmueble que usted va a comprar o va a rentar, ahora lo que sí le exige la ley, es que usted le va a vender, averigüe de dónde provienen los bienes del comprador, y voy a guardar por ahora la información, no, no, es el vendedor, ahora, el vendedor, es más, le voy a decir la alta premisa, este apartamento, que yo sé que es un tema que se va a discutir mucho, porque dicen que es un apartamento de que se yo cuantos mil dólares y que se yo cuanta cosas, no era de él, y hay un contrato de activos que era de activos con opción a compra, y ahora sí, déjenme decirle con eso, ese inmueble lo adquirió una empresa de una compañía de un apellido de alta gama en el país, en una compra en 20 en pública subasta, en un tribunal, ¿por qué? porque el propietario originario de ese inmueble parece que tuvo dificultades, se lo embargaron, y esa empresa, ese consorcio empresarial del país tiene, entre otras compañías, una de compra de inmuebles de alta gama en 20 en pública subasta, y consecuentemente, ese fue el comprador en una 20 en pública subasta, y ese fue quien le habría vendido ese apartamento, creo que a la pastora, o a no sé quién de ellos, el vendedor de Bici debe explicar, y tenía que averiguar de dónde provenían el dinero de la pastora, o de Alejandro Girón, creo que fue Alejandro Girón, algo así, no puedo entender ese dato ahora, entonces, solo digo, que ese será mi testigo idóneo oportunamente, porque vamos a presentarlo si fuera necesario. Por otra parte, es todo por el momento, si te gustó el video, no olvides darle like, suscríbete y activa la notificación para que estés al tanto de las noticias del día a día, respetando los derechos humanos, tal y como está establecido. A través de su cuenta de Twitter el funcionario aseguró que, la patria está primero. La patria está primero. Desde el Ministerio de Ingeniería